Y esto es el nuevo sentido de la cumbia Grupo Saturn Cumbia De Saturnino Valentín Arrepentido estoy de haberme casado Hoy para mi todo ha cambiado Ya no soy aquel solterito que ayer yo fui Que ayer yo fui Todos me dicen por qué te casaste Que no ves que ya la regaste Ya no puede salir con sus amigos Ir a parrandear A cumbia ir a bailar Arrepentido estoy Arrepentido estoy Arrepentido estoy Solterito ya no más Arrepentido estoy Arrepentido estoy Arrepentido estoy Solterito ya no más Solterito ya no más Y esto va para todos Los solteritos Grupo Saturn Cumbia De Saturnino Valentín Arrepentido estoy De haberme casado De haberme casado Hoy para mi todo ha cambiado Ya no soy aquel solterito Que ayer yo fui Que ayer yo fui Todos me dicen por qué te casaste Que no ves que ya la regaste Ya no puede salir con sus amigos Ir a parrandear A cumbia ir a bailar Arrepentido estoy Arrepentido estoy Arrepentido estoy Solterito ya no más Arrepentido estoy Solterito ya no más Solterito ya no más Arrepentido estoy, arrepentido estoy, arrepentido estoy Tonterito ya no más, arrepentido estoy, arrepentido estoy, arrepentido estoy Tonterito ya no más, tonterito ya no más